Aleluya Aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Aleluya 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 Aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Este mundo nada me dio Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora yo te pido Amigo acepta hoy Que Cristo te ama, te quiere hoy salvar Gracias Señor En ti me atreverso padre Aleluya Gracias Señor